Y arrancamos con punta alta, el caso de una mujer que está desaparecida desde el día sábado por la mañana, una mujer de 57 años, esta persona, Mabel Gladys Ponce, se desconoce su paradero desde la mañana del sábado. La denuncia es de su hija, que está diciendo, bueno, no conocemos ninguna decisión que quería tomar nuestra madre, no tenía ninguna idea de irse, no se llevó bolso, no se llevó ropa, no se llevó absolutamente nada, con lo cual la preocupación es absoluta. Repito, esto pasó en punta alta. Decían que nunca sale sola esta mujer, que es cerrada, que no le gusta salir, no le gusta mucho estar con gente, con lo cual preocupa la situación. Su familia dice que la mujer llegó con una depresión a punta alta, pero que nunca había hecho un tratamiento y que fue mejorando de a poco. Nosotros vamos a hablar con Gerardo Núñez, que es periodista de allí, de punta alta. Gerardo, Juan Rubinacci te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Juan? Buenos días, un gusto saludarte, ¿cómo están? Bien, igualmente. A ver, ¿qué nos podés ampliar acerca de este caso que está preocupando allí en la ciudad? Bueno, vos sabés que por estas horas se están cumpliendo tres días de la desaparición de Mabel Pons, esta mujer de 57 años, y en diálogo con investigadores hace algunos minutos nos referían a que, bueno, hay mucha incertidumbre, porque hasta ahora no tiene ninguna pista que los lleve directamente a dar con esta persona, ¿no? Tres días, desde el sábado a la madrugada, según constataron los propios familiares, que se había ausentado esta mujer. Y, bueno, la última noticia es que en los próximos minutos va a comenzar un operativo de búsqueda, según lo que nos detallaban, es un procedimiento que se hace por protocolo. Se va a hacer en las inmediaciones del lugar donde ella vive, va a estar presente personal de la DDI, que es el grupo que está a cargo de la investigación, con personal de la Policía Comunal aquí de Cornel Rosales y también con la compañía de un grupo de bomberos voluntarios. Si bien es una zona, una barriada muy importante, bueno, hay lugares con descampados, y bueno, se estaría haciendo un rastrillaje por ese sector. Esto va a comenzar ahora a las 9 de la mañana. Bien, a ver, Gerardo, ¿qué podemos saber de la mujer, de Mabel? Porque la familia dice que aparentemente no estaba ni deprimida, que tampoco salía con amigos, con gente, que tenía una vida bastante cerrada y dentro de su casa, con lo cual eso es lo más extraño de esta desaparición, ¿no? Claro, tal cual. Evidentemente, yo creo que en toda desaparición siempre hay una historia detrás, ¿no? Que no la sabemos. ¿Qué es lo que nadie desaparece así? Porque sí, tiene que haber alguna causa realmente para tomar una determinación de poder salir de la casa sin darle aviso a los propios hijos. Aquí hay una situación que, bueno, también lo que hemos abriguado nosotros es una situación de una mujer que viene desde Buenos Aires a Punta Alta en abril del año pasado a vivir con su hija porque en Buenos Aires había tenido un accidente de tránsito y había comenzado con un síntoma de pánico de no salir a la calle y esto hizo que prácticamente, bueno, viva aquí en Punta Alta, pero decían los allegados que, bueno, si bien estaba bien en nuestra ciudad, pero como que no estaba todavía segura, no estaba con una definición de una vivencia permanente aquí en Punta Alta. Evidentemente, bueno, algo ha sucedido, ¿no? La familia es la que deberá saber y aportar los datos, bueno, que pueda andar con esta mujer. Hasta ahora, por lo menos el rastrillaje en Buenos Aires dio todo negativo. Veremos cómo se desarrolla en las próximas horas. Gerardo, gracias por este contacto. Un abrazo grande. Un abrazo a ustedes. Hasta luego. Allí estaba, Gerardo Núñez, es periodista de Radio Rosales, nos contaba lo que está pasando allí en Punta Alta. De allí nos vamos para Chivilcoy, amigos, porque apareció una joven muerta, 23 años para ella, tenía una denuncia, tenía un pedido de captura. Es una mujer que apareció en la calle Rossetti entre 86 y 87. Un caso muy extraño, estaba envuelta en una sábana, no tiene evidencia de violencia física, no tiene evidencia de lesiones de arma blanca, no tiene lesiones de armas de fuego. Es un caso muy extraño. Sobre ella, decía, pesa un mismo pedido de captura por una causa de comercialización de estupefacientes, algunas cuestiones complicadas que hacen a esta persona, que ayer apareció finalmente muerta, la estaban buscando desde hacía un tiempo. Se sospecha que la gente que mató a esta persona no ha querido ocultar demasiado el cuerpo. Estaba allí sobre la línea de edificación, en un terreno baldío, pero muy cerquita de donde transita la gente. Nosotros vamos a hablar con Valeria Trongé, que es periodista de Chivilcoy.com. Valeria, Juan Rubinacci te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan. Lamento las circunstancias de estar hablando con vos. Lo mismo digo, pero bueno, ¿qué nos podés ampliar acerca de la aparición del cadáver, no de esta chica de 23 años? Bueno, mira, la verdad que primeramente decir que hay un profundo dolor es una situación bastante lamentable para la comunidad de Chivilcoy, pero no obstante es una causa bastante dinámica. Esto sucedió, el hallazgo del cuerpo sin vida, estamos hablando de Estefanía Orlando, es una joven de 23 años, quien fuera encontrada en un terreno baldío aproximadamente a las 5 y media de la tarde del día sábado, del día domingo, disculpame, y tendría aproximadamente unas 24 horas, entre 20 y 24 horas de haber fallecido al momento de haber sido encontrada por vecinos del lugar. Decía que era una causa muy dinámica porque aproximadamente a las 3 horas al arribo del fiscal Guillermo Mazzaroni, quien es el titular de la UFI número 6, que estuvo trabajando en Chivilcoy junto con la policía comunal y la coordinación de policía, se ordenaron 3 allanamientos muy, muy cerquita del lugar donde fue encontrado el cuerpo de esta joven. Por lo tanto, había bastante expectativa por parte de la comunidad, teniendo en cuenta el tenor de la situación. Sí, Valeria, ¿qué es lo que se sabe de ella? ¿Había un pedido de captura para esta joven? Sí, hay una causa que en un principio podría haber sido vinculante y eso también trajo bastantes, digamos, opiniones adversas en la opinión pública por este tipo de cuestiones. Hay una causa de comercialización de estupefacientes donde hay un detenido del día miércoles a la noche. Esta persona detenida en, digamos, las proximidades de una estación de servicio en la ruta 5 fue señalada como pareja de esta joven. Estamos hablando de 29 envoltorios con 300, 400 gramos de picadura de marihuana, además de armas de fuego, cuchillos, municiones y diferentes cuestiones que hacen a la causa que, bueno, procedió al secuestro de, digamos, de un vehículo y terminó con, digamos, la detención de una persona de 55 años que estaba sindicada como supuesta pareja o por lo menos allegada a esta joven. Lo cierto es que había un pedido de captura para ella, ¿no? Valeria, te agradezco mucho este contacto, completísimo tu informe. Bueno, han sido muy amables, muchas gracias. Allí estaba Valeria Trongé, periodista de Chivilcoy, para contarnos lo que pasaba en aquella localidad y la aparición de esta joven. De Chivilcoy, separamos, nos vamos a Recifes. En este caso, hablamos de una denuncia que hace una mujer con respecto a lo que hizo la policía de la provincia de Buenos Aires con su hermano, un hombre que estuvo detenido algunas horas en la comisaría de aquella localidad y que fíjense ustedes a través de las imágenes, los golpes, las marcas que han dejado en su cuerpo por, según denuncia la mujer, los maltratos, las torturas por parte de los efectivos de la policía en aquella localidad. Un comunicado que saca en Facebook esta mujer que dice, más allá de lo que supuestamente dicen que mi hermano hizo, no existe ningún derecho a torturar de esta manera a una persona. Fíjense cómo está el hermano de Liliana Biondini, que es la mujer que denuncia las torturas contra su hermano allí en la comisaría de Arrecifes. Dos horas de las que luego volvió a ingresar con dos personas que tiene rotura de costillas, que tiene golpes en la cabeza, cortes en el cuerpo. La cara ustedes la ven, desfigurada, absolutamente hinchada por los golpes. Bueno, un tema muy grave, una denuncia de violencia institucional allí en Arrecifes, según denuncia la mujer Liliana Biondini.